Un total de 250 productoras del programa de agricultura de Traspatio recibieron 20 mil planturas de chile habanero de la variedad orange para sembrar en 5 hectáreas a cielo abierto y con asistencia técnica cuya cosecha les dará la oportunidad para mejorar su economía. Las planturas certificadas y mejoradas garantizan resultados para el cultivo a cielo abierto y todo tipo de climas con asistencia técnica. Esperan cosechar 35 toneladas de chile a principios de febrero del próximo año, lo que permite recuperar la confianza de los productores que se perdió a consecuencia del abandono de gobiernos anteriores. Para apoyar la comercialización de los productos del campo se han rehabilitado 20.5 kilómetros de caminos sacacosechas de los municipios de Otón Pompeyo Blanco, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto con una inversión de 29.9 millones de pesos.